En el Maldito.com, vengan con Marcos, 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 eh, está demostrado que el equipo de Palmar sigue impartible, gracias a tu esfuerzo, pero hoy, lo mismo que está ahí de juego con 5 fantas, 10 y 3, ya va a pasarle aquí a la, bueno, para vender a ver el descanso por la posibilidad y también, el equipo de Palmar está bien, también con el juego justo y nada, estamos trabajando, estamos practicando para hacer la cosa mejor, el equipo todavía no cuenta mucho como, por mejorar, ¿tú crees que el equipo mantendrá a Colombia este año? Bueno, yo creo que sí, porque dime, este equipo no tiene todas las ganas, ¿no es que? ¿Cuál es la amenaza del juego, jugar al nuevo ganado? La emoción, ganada, pero perdido, Marcos, gracias a Dios, en el Maldito.com, te desea suerte, gracias a ustedes.